Reactivación de los negocios afectados por saqueos y vandalismo es una prioridad para el gobierno de todos. A través de Ban Ecuador, el Banco del Pueblo, el crédito SOS inyecta recursos para que los negocios no se caigan, para que sigan dinamizando la economía y generando empleo. Con el presidente Lenín Moreno, Jorge Iguate, presidente del directorio de Ban Ecuador, visitan los negocios, firman convenios interinstitucionales, entregan crédito y motivan para que el país siga trabajando, porque no hay tiempo de detenerse. 16 millones para dar créditos fáciles, de 10 mil dólares cada uno sin garante, o 20 mil dólares con garante, hasta 20 mil dólares con garante, a todos los negocios que han tenido alguna afectación. Hemos iniciado un proceso nacional para seguir su instrucción de no dejar solos a los caídos, por los actos de vandalismo a nivel nacional, fruto de esta protesta política, y de los infiltrados que estuvieron vinculados a esta protesta. Un agradecimiento a la gestión realizada por el gobierno nacional, en conjunto con el Ban Ecuador, por la agilidad, por la rapidez que están actuando. Es tiempo de salvar negocios, es tiempo de generar empleo, es tiempo de salir adelante con la paz, y con el buen entusiasmo que tenemos los ecuatorianos, pues sacamos adelante todo. Dile Simón a los comerciantes, dile Simón al crédito SOS, dile Simón al Banco del Pueblo. Sí, Simón. Toda una vida, el gobierno de todos.